¡Hola! ¿Qué tal hermosa familia? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo soy tu amiga Karina Alonso y en esta ocasión te traigo la reseña de esta plancha y todo es gracias a nuestra suscriptora Daniela Tellez. Un besote hermosa y bueno, para empezar quiero que sepan que esta no es una primera impresión. Ya tengo 15 días con esta plancha. La he estado peinando con diferentes termoprotectores, con diferentes peines, dejándolo de un día para otro para traerles una mejor reseña y decirles si funciona o no porque de nada nos sirve darles una primera impresión si no tengo bien fundamentadas las bases para recomendar. Bueno, por eso es que la ven así abierta porque la he estado ocupando y de hecho ya me costó trabajo meterle otra vez un cartoncito que anda por ahí, si lo pueden ver. De hecho, vean la caja, ya está muy maltratada. Así la compré, la compré en Walmart y bueno, lo primero que vemos en la caja, en la imagen, es que nos indica que está hecha de cerámica y tormalina. Ya ven. Y el nombre de esta plancha de Remington se llama Diamond Ceramic Shine. Ahí está, como ustedes lo pueden ver. Y nos indica que tiene máxima protección contra el frizz. Eso es lo principal que nos promete esta plancha, ¿ok? Las placas tienen recubrimiento de cerámica más tormalina. Tienen placas flotantes de 110 milímetros, o sea, bastante anchas, son 11 centímetros. Tiene temperatura profesional de 230 grados centígrados, siendo la máxima. Tiene calentamiento rápido, control de temperatura y, por supuesto, tiene dos años de garantía. Ahí está. Así es como luce este lado. Es lo mismo, tiene las mismas indicaciones, solo que en forma horizontal. Aquí está en forma vertical. Y bueno, por este lado vemos la tabla de temperatura que nos indica que 210 a 230 grados centígrados es la máxima para un cabello grueso y difícil de estilizar. Por ejemplo, el mío está procesado. Vean, así es como está mi cabello. Un cabello normal nos indica que la temperatura es de 190 a 200 grados centígrados. Para un cabello teñido es de 170 a 180 grados centígrados. De un cabello fino a fácil de estilizar la vamos a manejar de un rango de 150 a 160. Siempre, siempre fíjense en esta tablita, chicas, para que no maltratemos de más el cabello con más temperaturas. Entonces, al destaparlo ustedes se van a encontrar con este cartoncito que tiene aquí. Y por supuesto, vamos a encontrar la plancha. Por lo regular siempre viene con unas bolsitas así la plancha y así viene. Traté de... Esa es mi princesa. Traté de dejarla como cuando la abrí. Por supuesto, también encontramos su instructivo y su garantía. Solo que la garantía la princesa la tiene jugando. Extendiendo el cable, pues... Yo creo que mide unos 2 metros. Ahí está. No mide muy, muy largo. De hecho, yo creo que sí le hace falta como que... Alargarle un poquito el cable a las planchas de Remington. De este rango de precios, chicas. Esta plancha tuvo un costo de $550 pesos en Walmart. En Walmart, les digo, fue donde la compré. Varía de precios según la tienda en donde la compren. Ahora ya conecté la plancha, chicas. Y les explico rápidamente lo que he estado haciendo con la plancha. La he estado probando con este cepillito. Y este cepillito de... Este peine de aquí es un peine normal de cola. Y este es un cepillo, chicas, que nos ayuda todavía a estilizar más el cabello. Yo por lo regular les muestro más las planchas con un peine así. Que es la mayoría de nosotras tenemos más en casa que con uno de estos. Porque muchas no lo tenemos en casa. Pero lo que hace este todavía es peinar mucho más el cabello y que quede más láser. Pero de todos modos, yo grabé cómo es que láser con este cepillo, la plancha y con este peine. Y bueno, chicas, ahora vamos a ver la plancha físicamente. La plancha tiene aquí un candadito de seguridad que es el que se encarga de tener mantenedas abiertas y cerradas las placas. Ahí está. Las placas son en tono gris parecido al de aquí afuera. Este es como que un plastiquito que cubre el display. Y eso está muy bien porque hay otras planchas que al tomar así la plancha como que sientes que aprietas el display. Bueno, pues esta no. Este está muy bien así. Y todo el material es en color blanco mate. De hecho, vean. De estos 15 días que la he estado utilizando, bueno, pues este material siento que se ensucia con mucha facilidad. Ahí está esto. Y ahora sí vamos a encender la plancha. Aquí están sus botoncitos, como pueden ver. Ahí está encendida. Estas líneas que están parpadeantes nos van a indicar cuando llegue a la temperatura ideal. Siempre, siempre la plancha va a prender en 190. No tiene memoria digital. O sea que si tú la usaste en 230, la apagas. Cuando la vuelves a encender, vuelve a aparecer en 230. Eso es memoria digital. Esta no la tiene. Tiene cable giratorio. Eso nos sirve mucho, chicas, a la hora de estar estilizando el cabello. Moverla de un lado a otro. Eso es muy bueno que tenga el cable giratorio. Y tiene placas flotantes. Ambas son placas flotantes, chicas. Aunque están muy anchas las placas, chicas, se pueden hacer riesgos. Bueno, pues esta también les digo que tiene un candadito de seguridad para que no se les mueva la temperatura. Van a dejar apretado el botón de menos. Y ahí está, aparece ese candadito. Tiene un calentamiento rápido, chicas. Aquí les voy a dejar el tiempo en el que se tarda en llegar a su temperatura. Y bueno, cuando ustedes utilicen la plancha, miren, no se va a apretar absolutamente nada por error. Nada, al menos que lo quitemos igual. Ahí está, se quita totalmente. Ok, voy a dejar la temperatura a 190 grados centígrados. Y le voy a poner el candadito. Porque déjenme decirles que como los botones los trae de este lado y yo soy diestra. Bueno, pues es muy fácil estarlos apriete y apriete. Además están muy muy sensibles. Entonces, por eso es que les recomiendo poner el segurito. Ahí está, chicas. Vean. Vean que lacio. Ese humito que, no sé si alcancen a notar, es por el protector térmico. El cabello no huele para nada. Ha quemado. Mientras que ustedes utilicen la plancha a la temperatura adecuada. Y bueno, chicas, hasta el momento la plancha no se atora para nada. No se siente pesada. Está muy ligerita, aunque se ve muy grande, muy tosca. Listo, chicas. Ya tengo el resultado de nada. Así es que vamos a hacer un acercamiento para que lo vean mejor. O sea, chicas. Vean este brillo que deja la plancha. Wow. Me super encantó. Así no tiene frizz el cabello. Y bueno, este fue el resultado con el peine. Ahora les voy a mostrar el resultado que deja con este cepillito de aquí. Y bueno, mis chicas. Ahora vamos a las conclusiones finales. Y bueno, amigos. Recuerden que si les está gustando esta reseña, no olviden dejarle un me gusta. Eso me ayuda bastante para saber que mis reseñas les encantan. Y bueno, mis hermosas. Voy a comenzar diciéndoles que físicamente no me atraía para nada esta plancha. Cuando yo la veía así en las tiendas, no me llamaba para nada la atención. Y si no es que nuestra hermosa suscriptora nos la pide, bueno, pues yo no lo hubiera traído para ustedes. Así es que comente también que otras planchitas. Yo sé que a veces me tardo un poquito, chicas, ténganme paciencia, pero pues trato de traerles lo más rápido posible que me piden las reseñas de las planchas. Está un poco ancha para mi gusto, pero a pesar de que está ancha, no está pesada. Se ve pesada, yo lo sé, pero para nada. Está súper ligera, vean. Está súper bonita. Me gustó, me gustó bastante. Aparte de que les digo, el display está protegido por este plástico al momento de agarrarla. No lo aprietas, entonces no corre el riesgo de romperse. También las placas, a pesar de que están anchas, no me he quemado. Porque siento que con las placas anchas siento que es más fácil quemarse. No sé por qué, bueno, esa es desde mi perspectiva. Por lo tanto, está súper ligera. No cuesta nada de trabajo estarla pasando de un lado a otro. Está súper bien. Está muy bien la versatilidad que tiene la plancha al tener el cable giratorio. Otra cosa físicamente, chicas, que no me gustó de la plancha es que es un material que se ensucia muy rápido. Entonces tienes que tener mucha limpieza con tu plancha y más porque es blanca. El termoprotector a veces se atrapa aquí entre las placas, entonces hay que estarla limpiando. Si no sabes cómo, bueno, pues ya te tengo también un videíto de cómo limpiar tu planchita. Ahora, el cable no es muy largo, pero tampoco digamos que está para quejarse de que el cable está corto. No para nada está súper bien, así es que ese es otro punto bueno de la plancha. Otro punto importante, chicas, es que ambas placas son flotantes. En la mayoría de las planchas, nada más una es la flotante y en esta son ambas. Entonces está súper bien, vas a tener unos rizos muy bonitos. Y bueno, como puedes ver, en cabello corto no cuesta trabajo aunque las placas estén anchas. A lo mejor y sí te cuesta trabajo meter la plancha en la primer capita de acá abajo de la nuca, porque por lo regular esas son las más cortas. Otro punto, chicas, de las placas anchas es que no quiere decir que porque estén anchas vas a acabar más rápido de alaciar tu cabello. Tú tienes que dejarle el tiempo necesario a la plancha en el mechón para que tenga el calor suficiente y atrape el calor el cabello, porque si no, chicas, lo van a estar pase y pase y pase y nada que van a haber lacio. Entonces con una sola pasadita, chicas, es lo que me encantó, que con una sola pasada ustedes obtienen un lacio muy bonito. No es necesario pasarla más de dos veces. En ocasiones si el cabello está muy maltratado, muy deshidratado, bueno, pues sí la pueden pasar dos hasta tres veces máximo, pero no más. Ustedes vieron que con el cepillo, bueno, pues también el cabello como que le da estática. Entonces ahí es cuando vuelves a meter la plancha al mechón y bueno, pues eso también causa frizz. Pero como esta plancha es contra frizz, bueno, pues todavía ayuda un poco más a disminuir. Otra cosa, chicas, lo bueno de esta plancha es que sí tiene candado de seguridad en las placas para que se quede así compacta y la puedas seguir guardando en su cajita o en donde tú la pongas y no va a estorbar. Ahora, el precio de esta plancha, chicas, oscila entre los $550 y $980. Es el precio máximo que lo he visto. Entonces ahora hablemos de calidad y precio. La verdad es que está bastante bien el precio en Walmart, $550, es una ganga, chicas. La verdad es que sí me gustó, yo a esta plancha le doy un $10. Me ha gustado bastante, es económica, al hacia bonito. Si ustedes van a poner una cera o gotas de cera, bueno, pues ya, van a tener un lacio baba, un lacio de envidia con esta plancha. Entonces ahora vamos a probarla haciendo unos rizos en cabello corto a ver qué tal quedan. La voy a encender, igual, enciende en 190 grados y vamos a ver qué tal. Híjole, hasta siento feo quitar este lacio, chicas. Voy a poner su candadito, chicas, porque les digo que son muy sensibles y luego la van a apachurra, ¿no? Ahí está. ¿Qué tal? Les digo, o sea, no porque las placas estén anchas no les va a hacer unos rizos muy bonitos. Si vean, los laterales de la plancha están un poco redondeados, entonces eso también nos ayuda a que estén bonitos los rizos. Voy a hacer otro más. Pues ahí está, chicas. Qué bonitos. Los voy a despeinar un poquito. Ahí está. Chicas, el lacio de esta plancha dura bastante tiempo, por lo mismo de que deja un lacio muy, muy bonito, dura bastante. Bueno, chicas, pues como les comentaba al principio, yo he estado probando la plancha en ambientes calurosos. Ya ven que ha hecho mucho, mucho calor en la Ciudad de México. Y, por ejemplo, ahorita son tiempos lluviosos con bastante aire. Bueno, pues entonces he tenido oportunidad de probarlo en varios climas para ver qué tanto dura el lacio del cabello. Y déjenme decirles que dura bastante, bastante tiempo. He tenido la oportunidad también de probarla, por ejemplo, si voy a jugar al parque con mi baby. Bueno, pues entonces amarro mi cabello y cuando regreso lo suelto. No deja para nada marcas, chicas. El lacio dura bastante híjole. La verdad es que sí es una excelente plancha, como les mencionaba, para su precio y para la calidad está bastante bien. Hola, chicas. Oigan, pues no aguanto más sin bañarme más de 24 horas. No puedo definitivamente. Pero bueno, así es como amaneció el cabello. Como pueden ver, pues bueno, hace un buen de calor. Entonces, pues sudamos. El cabello se va esponjando de aquí, del crecimiento. Y, este, pues así es como se ve. La verdad es que sí estoy sorprendida porque, vean, si acaso tiene un poco de encrespamiento. Pero pues es por el sudor, vean. Estoy sorprendida. Pero bueno, pues ahí está. Así dura el alaciado hasta el otro día. Ya no lo pienso dejar más, chicas. Ya me voy a bañar. Para volverla a probar. Y darles, pues ahora sí, la reseña completa. Ahí está. Voy a apagar un peine. Para ver qué tanto se acomoda y qué tanto frizz levanta. Aquí el almohadazo, chicas del almohadazo. Pero vean, y aún así está súper bien. Pues ahí está. Y no me puse nada de cera, gotas de seda tampoco. Nada así solito el cabello. Pues ahí está, chicas. Bueno, chicas, pues esta fue la reseña de este video. Espero les haya gustado. Pero sobre todo les haya servido. No olviden dejar cualquier otra pregunta que tengan. O algo que yo no les mencioné aquí. Déjenla aquí en la cajita de los comentarios. Yo les respondo en cuanto yo pueda. No olvides darle me gusta, compartirlo. Porque eso me ayuda bastante a saber que a ti te sirven mis reseñas. Y traerte más. Nos vemos en la próxima. Bye. Listo. 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 Listo.